Pregunta Fabián Marín de Sky Blue Sport para el profesor Rujana, cuatro remates a puerta para el Atlético Huila y tres goles, ¿cree que ya encontró el equipo ideal para su estilo de juego? El equipo lo encontré desde el primer día, y ese es el mismo grupo, yo creo que con ese grupo me voy a morir. Pregunta Alejandro Carrero de Café Deportivo Radio UCP para el profesor Rujana, Esta victoria es un bálsamo para seguir sumando en el descenso, ¿profe puede estar tranquilo a sabiendas de que los tres equipos que necesitaban sumar lo lograron? Yo pienso que hay que seguir luchando y trabajando en el día de hoy, lo único que ya estamos pensando es en nosotros mismos, en mejorar en el día de hoy y buscar la posibilidad de ir consiguiendo los puntos necesarios para llegar a lo octogonal.